Hola, soy Sofía Kahneman, estudiante de la Licenciatura en Comercio Internacional de UADE. Actualmente estoy trabajando, estudiando y también siendo madre desde casa. Esta situación nos pone a todos el desafío de buscar nuevas formas de hacer las cosas y eso es lo que destacó de UADE. Como nos está acompañando sin perder calidad académica, como pone a todas las herramientas a nuestra disposición para que podamos seguir las clases, los profesores están reinventando sus clases para poder adaptarse a esta nueva virtualidad y comprometidos en que no se pierdan los contenidos, brindándonos todos los recursos que tenemos a disposición. Tenemos clases en vivo, tenemos clases en demand, tenemos bibliografía digital, tenemos contenido audiovisual, un montón de herramientas para que los contenidos no se pierdan. están muy preocupados en seguirnos, en asegurarse que incorporemos bien los conceptos. Se nota el enorme esfuerzo de ellos, de los directores y también mi máquina de tecnología para tener todo eso disponible. Así que muchas gracias por todo el enorme esfuerzo que están haciendo.